Varias empresas mineras han cerrado y otras suspendieron operaciones debido a las complicaciones en el trámite de exportación de mineral de hierro por el gobierno federal, explicó Oscar Eduardo de la Torre Cortés, presidente de la Asociación de Concesionarios y Comercializadores con nexos y similares de la industria minera del estado de Colima. Han venido inversionistas queriendo apostar en el rubro de minería, pero de igual forma están en pláticas porque algunos no quieren hacer las inversiones pertinentes aquí en el estado. Afortunadamente quedó como senador el señor Gómez Urrutia, quien es el líder sindical de los mineros, quien él desempeñaba para mi ver y en lo que hemos estado trabajando. Él hizo una muy buena labor dentro de su sindicato y también no hemos tenido acercamiento con ellos, que esperemos que en un futuro, en estos meses, podamos tener y sentarnos con él para exponer el panorama minero. Estimó el dirigente que debido a esta situación se han perdido más de 5 mil empleos, entre fleteros, maquinistas, empleados de minas, ejidatarios y personas de comunidades indígenas, pues ellos también cobran alguna regalía. Se ha dejado de derramar mucho dinero en toda esta zona. Los empresarios exportaban principalmente a China de cerca de 250 compañías que se dedican a la minería y servicios relacionados. Solo 8 tienen permiso para exportar. Casi 4 años detenidos con esto, entonces la cadena que te hablo yo es desde el transporte, como siempre lo hemos dicho nosotros como asociación. El transporte, la gente que laboraba en los patios, los químicos, los laboratoristas, pues estamos hablando de arriba de los 4 mil, 5 mil empleos directos e indirectos. Esperemos en Dios, nosotros seguimos con el dedo en el renglón de seguir pugnando para que se trabaje lo que es la pequeña y mediana industria minera. Señaló el presidente de la industria minera que se endurecieron las regulaciones para exportar a otros países. Solo a las grandes empresas les dieron permiso y dijo que está a favor de la regularización, pero los trámites han sido lentos. Aclaró que el problema no es estatal, sino nacional. Y en todos lados está parada la actividad minera en lo que viene siendo exportación de mineral de hierro por falta de permisos. Informo para Noticias 12.1 Pedro Velásquez con imágenes de Guillermo Romero.